Me da una gran alegría que estemos de vuelta juntos esta noche. Seguramente muchos se habrán preguntado el por qué de esta cena. Bueno, son 10 años desde que dimos el primer paso hacia lo electoral. Pero también porque todavía estamos convencidos que se puede enfrentar la mala onda o la mala onda y se puede reconstruir un espacio auténticamente independentista, democrático que tome las banderas del Proyecto Nacional. Estas 10 causas que ponemos ahí. Los impuestos son 10 indicaciones y ya me he volvido a lograr 30 o 150. Porque cada una de estas 10 causas que nos han multiplicado por 5 o por 100 las propuestas. Pero ¿por qué hay 10 causas? ¿Por qué no nos interesa más juntarnos, amontonarnos, sin discutir, sin hacer reflexión sobre lo pasado? ¿La honestidad nos lleva a ser reflexión sobre nuestros errores, a ser autoblíticas y reclamarles también a nuestros compañeros de otros espacios? El mismo decirle, ¿por qué si no, no saldremos? Nosotros estamos convencidos que Argentina tiene solución. Pero a condición de no repetir los errores que lo repetimos. Ponemos el caballo adelante del carro. Los de caballo son estas 10 grandes líneas de trabajo. Tenemos que unirnos con las causas. Porque después de las barbaridades que se han hecho en este país en las últimas décadas, que cuando las revisamos nos avergüenzan y decimos que un poco es posible que se hiciera esto. Entonces, compañeros, la reconstrucción de un espacio que se ponga de pie frente a esta máquina conservadora de la destrucción, frente a esta restauración conservadora, exige reflexión, crítica, autocrítica. Pero la restricción y la autocrítica solo interesa o nos interesa con aquellos compañeros que están dispuestos rápidos y delante. Nos interesa hablar del futuro, compañeros. Por supuesto, no lo repetimos de hablar desde el pasado. Nos interesa construir unos puentes de diálogo entre todos nosotros, que están seriamente inhabitados, pero que los podemos reconstruir. Esta cena es una invitación a la cultura del encuentro de la que tanto habla el querido Francisco. Esta cena es una invitación a construir conjuntamente sus puentes. Nos necesitamos todos, compañeros. Cada uno de ustedes es imprescindible, compañeros. La tarea de enfrentar esta máquina de daño exige que nos multipliquemos, compañeros, pero con la cabeza lúcida y con el compromiso sagrado de no traicionar al pueblo porque se nos ha venido traicionando bajo disfraces de imposturas y piluetas dialécticas en los discursos. Entre la impostura y la traición abierta se ha venido traicionado al proyecto nacional independentista aquel que nació con la revolución de mayo, con la gestión independentista, con esfuerzos extraordinarios como fueron a armar un ejército en 19 veces de mercados y sin recursos para acusar a las portilleras. Delirio de proyectos. En este espacio todavía viven las osadillas y los delirios y las subopías de poder transformar y dar vuelta a la Argentina. Como sacudir un saco de la vuelta para que salga hasta la última moneda escondida en sus revistas. Entonces, compañeros, muchas veces nos preguntan ¿Ustedes qué quieren y no quieren? Somos los mismos de siempre. Nosotros podemos hablar de un sentido de errores políticos, tácticos, pero jamás, jamás nosotros abandonamos ninguna de estas causas y estamos ciertos que es en este espacio donde se plantean algunas causas que son pecados mortales porque están silenciadas. La recuperación de la renta peronera, la recuperación... ...de crecer con deuda, compañeros. El proyecto nacional siempre administró los recursos que tenía el país y construyó grandísimas obras públicas sin pedir un volo apretado. ¿No es cierto, General Mosconi, que es constructora de la criadía de la plata sin endeudar al país en Udora? ¿No es cierto, ingeniero Julio Canesa, del cual yo fui un joven asistente y secretario en su residencia de gran estado? ¿No es cierto, y me lo canesa en el Consejo y construyó 1.600 kilómetros de gasoductos sin endeudar a la Argentina y con tecnología argentina? Tenemos una enorme esperanza. Si miramos el panorama electoral de la ciudad de Buenos Aires, ¡qué esperoso esto! Por dignidad y orgullo, ¡no se la vamos a dejar de regalo! Hay un espacio vacante, compañeros. Yo no quiero dar la gata, porque además no quiero ser indigesto. Por eso hoy soy un esperanzador. Pero no, 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 no es evangélico o bauticio. Soy un esperanzador de las posibilidades reales que tiene ponerte pie una nueva unidad alrededor de grandes causas que no son otra cosa, no hay ningún invento nuestro en esto. Eso es la síntesis de lo que todas las fuerzas que están acá sentadas, que están en el salón, hemos venido planteando en todos estos años. Entonces, compañeros, hoy nos encontramos además con un escenario, ese sí, absolutamente oscuro y preocupante, que es el vaciamiento de la conciencia de la opinión pública mundial frente a la tragedia que se avecina. Yo solamente voy a decir que hace 30 años, o 20 o 25, se ha dado por sentado en la opinión pública que se avanzaba hacia la destrucción de los escenarios mundiales y hacia la previsión de las armas nucleares y químicas. Hoy la diferencia es que se ha dado por sentado que si hay ganas se usan armas nucleares. Nadie se asombra ni se asusta cuando la indignación y el asombro se apagan, estamos en serios problemas. El 17 de octubre el Papa Francisco me consiguió la posibilidad de lanzarla con él y me sirve el mensaje de nuestras redes narcotristas. En el determinado momento le pregunté Padre Jorge, en un video que lo hablaba Padre Jorge, Padre Jorge, ¿qué es lo que me despreocupa ahorita? Que no puedo parar la guerra, me dijo. La verdad que me sorprendió, me sorprendió porque no creí que la guerra estaba tan próxima. Y ahí se acudió nuestro diálogo. Digamos, el 50% de lucidenses sí, pero ese 50% de lucidenses nos arrastra a todos. Por eso compañeros, nosotros no pensamos en un proyecto solo para la Cava. Esta es una cena, es una cena donde el proyecto sucede su primera elección que fue la Cava en el 2007. Y vamos a participar en la Cava en el 2017, vamos, porque no se la vamos a dar de regalo. Pero no vamos a participar con el objetivo de ganar porque esa es una trampa muy peligrosa. No estoy diciendo que somos perdedores. A nadie se deja porque es prácticamente imposible ganar. Porque para ganar no habría que hacerle el juego a aquello que dice juntémonos todos los opositores a Marguerite. Es falsa esa teoría y es rambosa. O la conducción de una fuerza que a efectiva la fecha ha sido incapaz de la más mínima autocrítica de las barbaridades que se hicieron contra la nación y contra la que dice. Pero a los que nos tuvimos que tragar años en el Congreso donde no se permitía modificar una coma de los proyectos que bajaba el oficialismo. y así fue la expropiación del INPEFE. Y así fue la ley la reforma de la ley de los tabulos que otorgaron 60 años de concesión sin licitación y sin pago en carne de la urna. Tres generaciones. ¡Qué gobernante se pone a negociar 60 años el petróleo de tres generaciones! Y de así de seguido podría hablar mucho. En consecuencia tampoco estoy yo acá para repasar el pasado y para negitar mi jornada. ¡Brazos abiertos a todas las argentinas y argentinos de buena voluntad! honestos que aman esta patria y que quieren construir el país y el destino que nos merecemos. Nosotros hacemos una convocatoria abierta a todas las fuerzas. Pero el primer paso créanme compañeros que debemos dar es que este sector que empuja un proyecto nacional que se sitúa en la izquierda nacional podríamos decir que plantea claramente la situación del colonialismo la sujeción los mecanismos jurídicos económicos financieros y militares que sujetan al país este espacio que plantea la unidad del sur que dice no basta nuestros acuerdos comerciales del Mercosur o la sur o el CERAC démosle mayor dimensión nosotros los sudamericanos vivimos y expresamos en el territorio de la séptima civilización es la civilización naciente que reconocen los grandes pensadores y historiadores contemporáneos salvo que los latinoamericanos y sus diligencias no tienen conciencia de la fuerza que tienen en el continente con la misma lengua del mismo pasado nacido en el choque entre los procesos civilizatorios del Mediterráneo y las culturas y los pueblos originarios que dio una cultura fenomenal por su originalidad y su creatividad y que además fue capaz de expulsar a las fuerzas perniales territorio de paz libre de experimentos nucleares químicos o farmacéuticos queremos sustentar nuestro futuro realizando la unidad latinoamericana hasta la última isla del Atlántico Sur hasta la última isla del Atlántico Sur y honrando al general leal aquel argentino que llegó al pueblo sur y dijo esto es tan inmenso tan extraordinario que la única posibilidad de defenderlo es ofrecerle la porción argentina a los hermanos latinoamericanos los chileros que demandan la parte oeste del triángulo argentino los chileros que demandan la parte este no, no, no se acabó eso queremos una Antártida territorio de la unidad sagrada de América Latina a nosotros nos motiva esto ser ciudadanos del sur somos ciudadanos del surismo y de esta civilización naciente este nuevo humanismo que queremos empujar y que está expresado en la acumulación de saberes sociales producto de luchas extraordinarias por su nivel de creatividad juegas ocupaciones de fábricas modernizaciones campesinas todo eso si lo sabrán acá los compañeros de la CGT y de la CTA que están presentes entonces compañeros nosotros tenemos la certeza que en esta elección unidos podemos plantar las banderas que no dirigen al dibujo y ejecución de este nuevo camino y de esta alternativa que se diferencia de las otras dos en que es auténticamente independentista y democrática queremos queremos ir hacia una demandancia social y participativa porque bien sabemos que si la movilización popular muy difícil que podamos llevar adelante o defender las conquistas y las nuevas que faltan entonces compañeros yo quiero invitarlos al diálogo tenemos que conocer lo que pensamos e invito a los que tienen voluntad de construir los tiempos no son semejantes para todos nosotros hay algunos que creen en 100% otros creen en 50% otros creen en 10% sigan sumando pero estoy seguro que la iniciación de este camino va a abrir una ancha perspectiva compañeros entonces yo los convoco no voy a decir todas las cosas este el micrófono nos queda abierto los miembros de la mesa todos no nos podemos sentar acá adelante hemos elegido cada representante de cada uno de los sectores igualmente están invitados los presentes uno como sector aclaré en sus paradas y seguramente al final contestaré algunas incertezas es decir no nos proponemos ganar invitados a participar invitados a armar una fuerza establecer sus reglas de juego y participar en estas elecciones y plantar esta bandera de 10 causas con un espacio emancipador real tercero cuarto quinto espacio es secundario entonces compañeros quiero brindar por todos ustedes los que y por la certeza y la esperanza que podremos transformar la vida y la esperanza que podremos y la esperanza que podremos en las elecciones que podremos un espacio que podremos a la presencia las elecciones que podremos que podremos Gracias.